Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo, por la sangre de tu tribu, yo soy libre. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre, por la sangre de Jesucristo yo soy libre